Me gustaría un poco que me contaras, Noé, qué significa, si hablamos de sin justicia, yo creo que hay una palabra, una de las palabras claves en este país que es Veracruz. Y lo primero que me gustaría es que nos contaras qué significa ser periodista en Veracruz. Hola Marina, bueno, gracias por la invitación, también gracias a quienes están aquí. Bueno, para quienes no me conocen, soy Noé Zabaleta, corresponsal de Proceso en Veracruz, autor del libro El Infierno de Javier Duarte, Crónicas de un Sexenio Fatídico, libro de reciente publicación por Ediciones Proceso a partir de julio. Pues Marina, ser periodista en Veracruz, digo, se ha vuelto, o es una profesión en la que tienes que trabajar en medio de hostilidad, de un ambiente nebuloso, tenebroso, por decir lo mínimo. Yo creo que antes de, bueno, venía en camino aquí para el tianguis de libros aquí en el Paseo de la Reforma, y hablábamos injusticia. Yo creo que en Veracruz, si algo adolecemos, digo, hoy todo el mundo habla de Duarte, ¿no? Y se habla en el país entero y se habla a nivel internacional, pero normalmente Duarte cobra relevancia por el dinero que se robó, por lo que se chingaron, por los millones que no aparecen, por las propiedades de sus servidores públicos en el extranjero. Bueno, también se maneja mucho el tema de seguridad pública, desapariciones forzadas, asesinatos de periodistas, desapariciones de jóvenes sin narcocementerios. Pero en el tema de procuración de justicia, creo que en Veracruz se ha caído en un círculo vicioso de dar justicia a medias. Se ha caído en una especie de guión de que matan a alguien, y si hay ocho participantes, con dos que estén en la cárcel, el gobierno de Veracruz dice, ya chingué, ya resolví. Eso ha pasado… Digo, bueno, yo te puedo asegurar que hay ocho mil presos en Veracruz y por ahí le vamos tirando que un 10% son chivos expiatorios, que se quejan de tortura, que se quejan de haber confesado de parte mediante encañonamientos por parte de policías estatales o policías ministeriales. Entonces, cuando en Veracruz hablamos, por ejemplo, y al rato puedo poner el tema de los jóvenes, pero ahorita quisiera hablar por cuestiones del tema de los periodistas, 19 periodistas asesinados en Veracruz y de los cuales únicamente un caso tiene una resolución completa al 100%, que es el caso de Gregorio Jiménez de la Cruz, periodista asesinado en Coatzacoalcos en febrero del 2014. Pero remontémonos a casos emblemáticos. Moisés Sánchez Cerezo, asesinado, bueno, levantado el 2 de enero del 2015 y asesinado el 3 de enero, un día después, el 3 de enero. Al día de hoy, de seis expolicías intermunicipales quienes lo secuestraron y lo privaron de la vida por órdenes, presuntamente del alcalde panista de Medellín, Omar Cruz, de esas siete personas que participaron, únicamente un policía está en la cárcel, Clemente Noé Rodríguez. De los otros seis policías, la Fiscalía General del Estado y el gobierno de Javier Duarte únicamente tienen como datos generales o como frentes sus apodos. Saben que uno le dicen el Piolín, el otro le dicen el Larry, el otro le dicen el Pokémon y de lo demás no se sabe nada. Los retratos hablados de estos policías intermunicipales cuyo base de datos tendría que estar en… si fueron policías, tendría que estar su base de datos en la Secretaría de Ciudad Pública, no aparecen, pareciera que se fueron por el caño de la impunidad. ¿Existe una base de datos? Bueno, tendría que existir. No, no, lo pregunto en serio, porque parece que nunca existen. Tienen huellas de todo… perdón, un segundo. Tienen huellas de todo el mundo, ¿no? Todos son ex-policías y todos acaban chambeando en otro lado. Entonces, pregunta, ¿sí existe una base de datos? ¿O existe y se hacen pendejos todo el tiempo? Porque no me queda claro, perdón la interrupción. Existe cuando les conviene. Y podemos seguir mencionando casos, digo, para también pasar el micrófono. Regina Martínez, se dice que dos delincuentes roban celulares, asaltan carteras en las esquinas de colonias populares en Jalapa, como el dique, como la colonia Zapata. Han pasado más de 1.600 días y únicamente han logrado aprender a uno, José Antonio Hernández El Silva, sentenciado a 32 años y 8 meses de prisión, y cuya purga uno no quisiera ser de mal agüero, pero se duda que la cumpla porque está enfermo de VIH. Y ya lleva cuatro años preso y los años siguen pasando y no encuentran al otro involucrado, José Antonio Hernández Domínguez, alias El Jarocho. Un, como le decimos nosotros, un raterillo o caquito del fuero común, cuya policía de élite y Fiscalía General del Estado no logra encontrar por todo el territorio veracruzano, pese a que presumen de sistemas de inteligencia. Y podemos así seguir mencionando casos de… El caso, por ejemplo, fue a nivel nacional, Gibran Martínez, cantante de la Voz México, secuestrado al interior de su domicilio, junto con dos jóvenes, por policías estatales, documentado con fotografías, videos, placas y números foliados de la Secretaría de Seguridad Pública, y cuyos… de esos tres jóvenes levantados, dos de ellos, Gibran Martínez y otro joven que se llama Luis Hernández, aparecieron muertos 17 días después, en la cajuela de un vehículo, cuyo vehículo era tripulado por integrantes de los Zetas. ¿En qué momento tres jóvenes de estar detenidos por quién sabe qué delito, o presunción de delito, o si es que hubo delito, pasaron a manos de la delincuencia organizada? Por ese escándalo, fueron detenidos siete policías con la presunción de omisión de un deber legal, no por homicidio, ni por secuestro, ni por levantón, por una omisión del deber legal, y después de estar tres meses en la cárcel, los policías salieron libres con una fianza de cinco mil pesos. Al día de hoy, pese a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pese a que organismos interamericanos exigieron al gobierno de Javier Duarte reparación del daño, únicamente se entregó una indemnización, se ignora de cuánto fue el recurso, y los policías continúan libres, pagaron cinco mil pesos y bueno, ya siguen ejerciendo. Eso es lo que te hablaba al principio de, bueno, sí, hay una injusticia en Veracruz, pero el gobierno matiza las cosas, dice, es que el caso de Gibran ya está resuelto, ya pagamos la indemnización, o es que el de Regina es este, hay una definición legal del asesinato, porque uno de los dos tipos está en la cárcel, pero el otro, bien, gracias, puede andar desde Pánuco hasta Las Choapas, delinquiendo seguramente, no creo que por obra y gracia del señor se haya regenerado, ¿no? Y los demás casos siguen así en total impunidad. Le llamaremos justicia de boca para afuera, o justicia de tercios, ¿no? O de tercios o algo así, ¿no? Porque nomás, este… digo, nomás sirve para dar la conferencia de prensa, pero la realidad… Y ya mueren, ¿no? Exacto, ¿no? Es como van la mitad. Perdón, les pido, ahora sí ya se incorporaron a nuestra mesa, John Gibbler y Francisco Bravo, les pido por favor un aplauso. Y hay un recado de Sayuri que acaba de llegar, déjenme leérselos, perdón. Dice, perdón, coincidió la actividad hoy con la libertad del defensor de bosques, Ildefonso Zamora. Y Ildefonso se abrió libre en la madrugada y por eso no puedo acompañarles. Fue una libertad esperadísima, fruto de nuestro trabajo, pero desafortunadamente coincidió con la actividad. Me apena mucho, y estoy en deuda para reprodelerles, les mando un abrazo a todos. Así que bueno, ahora sí que qué bueno que no está aquí Sayuri, qué bueno que está atendiendo una causa y que tenemos a una persona más en libertad. Cuando hablamos de justicia y piensas en los periodistas, en uno de los… algo bien están haciendo, desgraciadamente porque en este país los están matando, pero… ¿y qué están haciendo los jóvenes? ¿Por qué ese es el nivel de injusticia contra ellos? ¿Qué hicieron? ¿O qué se supone que hicieron? ¿O qué les inventaron? Me gustaría pasarle la bolita a John Gibbler y que nos cuente. John hizo uno de los libros, de una de las crónicas, pues para mí más emocionantes, sobre Ayotzinapa. Y a partir de ahí me gustaría que contaras qué es la injusticia para los jóvenes, o cómo la ves tú. Nada más. Pues buenas tardes con todas y todos. Antes que nada, una disculpa por llegar tarde. El metro estaba tan atascado que no pude bajar en Pino Suárez y venir aquí en Surgentes, entonces llegué a Revolución y me vine corriendo. Pero así es. Una disculpa, pero muchas gracias. Pues para tal vez empezar con una pregunta paralela, que es ¿qué es la justicia? O sea, me queda reflexionando lo que comenta Zoe de una justicia a medias o a una tercera parte, pero aún yo cuestionaría, o sea, con que agarren a alguien y lo metan en la cárcel, ¿eso basta? ¿Eso es justicia? Cuando están matando a periodistas en Veracruz, o sea, uno tras otro, en un contexto político de impunidad total, a tal grado que la palabra impunidad pierde sentido, impunidad implica que cae una institución de ley, pero algunos reciben una protección privilegiada, especial, y no los llevan ante esa institución, pero para mí lo que revela trabajos como el libro que acabo de publicar o una mirada crítica a lo que pasó en Iguala el 26 al 27 de septiembre del 2014, es de que ya no existe tal institucionalidad. La misma institucionalidad es lo que produce la muerte, el asesinato, la desaparición forzada. Hay etapas físicas y etapas administrativas de la atrocidad. La etapa física, en la noche del 26 de septiembre, son los policías con uniforme municipal que agarran, someten a los jóvenes normalistas y los meten en patrullas y se los llevan. Son los policías con uniformes municipales, estatales y federales que llegan en diferentes momentos en la noche y disparan sobre los normalistas y sobre otras personas, matando a seis, dejando a uno en coma, hiriendo a más de 40. Son los conductores de las patrullas de la policía municipal que llevaron a los 43 normalistas hasta todavía no sabemos dónde. Todo eso es el momento físico, corporal, de la desaparición forzada. De ese momento en adelante entra en una existencia paralela de la continuidad, de la corporalidad, de la desaparición, o sea, dónde están, todavía hay personas que tienen una responsabilidad para dónde se los llevaron. y una etapa paralela que es la administrativa, que son los licenciados, las licenciadas, con salarios y vacaciones y prestaciones y horarios de oficina que están elaborando los oficios y los expedientes de la mentira, del encubrimiento. son los que pasan a máquina la declaración hecha baja tortura, son los que integran esa declaración hecha baja tortura al expediente y se lo entregan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el grupo independiente de expertos interdisciplinarios. Son procuradores que aparecen ante las cámaras para decir se los llevaron aquí, se los quemaron tal, y esta es la abro comillas verdad histórica, cierro comillas. Para mí ellos son igual de culpables de la desaparición forzada, de todo el contexto de que solemos llamar impunidad, pero yo ya lo pienso más bien como libertad de expresión de los asesinos, porque no remite a una institucionalidad que podría hacer algo como justicia, más bien revela la naturaleza de la institucionalidad de cometer y proteger la atrocidad. Entonces, eso nos obliga a reflexionar seriamente qué es la justicia entonces. O sea, supone de que sí agarran a los policías que estaban en la calle esa noche en Iguala, 2014, y los meten en el bote, ¿basta? y los abogados y los licenciados y los procuradores y el gabinete, el presidente, un secretario de gobernación y el presidente Obama que recibe a Peña Nieto en la Casa Blanca y lo abraza justamente cuando no sabemos dónde están. Ni hablar de un montón de cosas, un contexto del TLC que es una masacre lenta económica desde hace más de 20 años, ya podríamos volar mucho, pero en el caso concreto de la desaparición forzada, los asesinatos en Iguala la noche del 26 al 27, dónde empieza, dónde termina algo que parece justicia en el contexto de tanto horror, tanto sufrimiento, asesinatos, golpizas, desapariciones en el estado de Veracruz, atención particular tal vez a los periodistas pero a mucha, mucha gente, no solamente periodistas, por supuesto, en ese contexto encontrar de repente uno o dos que físicamente estuvieron en la casa esa noche, eso basta, quiénes los mandó, quiénes los protege, quiénes están escondiendo la relatoría de teléfonos celulares esa noche para que no se descubre con quiénes estaban llamando, o sea, ve que la red de participación directa en la injusticia es tan amplia que es difícil encontrar dónde se acaba, entonces la pregunta yo creo que cómo sería la justicia se convierte en una pregunta que nos, por lo menos a mí, me obliga a cuestionar, suena cursi, terrible y todo, pero la existencia misma de lo que llamamos estado contemporáneo, ni hablar del capitalismo, entonces eso ya viste mi vueltita para llegar a decir que básicamente lo que llamamos democracia, lo que llamamos economía, son cosas que vienen de cientos de años de terror sistemático, desde esclavitud, genocidio, invasión, hasta el asesinato de periodistas en Veracruz, la desaparición forzada en Guerrero, en Tamaulipas, en Coahuila, el feminicidio en Acatepec, en Veracruz, en Querétaro, en Ciudad Juárez, o sea, hay una continuidad completa, intensa, que nos remite, creo, a preguntar cómo sería la justicia y no solamente pensar en cárceles, en llaves que hicieran y abran puertas. ¿Cómo sería la justicia? Acabo de leer el recado de Sayuri, no te preocupes, me lo mando por WhatsApp. ¿Cómo sería la justicia? Yo de pronto pienso en guardería ABC, hace siete años, una guardería que está en medio de un galerón pegado a una bodega donde se tienen papeles oficiales de hacienda del Estado en Hermosillo y se sabe, porque estas cosas ya se saben, la mandaron quemar, a los que la mandaron quemar les dijeron quémala en la noche y el tipo la quemó en el día y al lado había una guardería, el incendio se pasó a la guardería, la tela que tenían encima se quemó, se les vino encima a los cuneros, murieron 49 niños y 70 y tantos quedaron desfigurados. Y cuando piensas que es la justicia yo pienso en ¿cuál justicia? no hay nadie en la cárcel y a las únicas a las que intentaron en los últimos años llevar a proceso eran a unas de las pues cuidadoras que también eran mamás y que también perdieron a hijos suyos por estar salvando a otros niños. Dices ¿cuál justicia? Hay una parte grave que es los premios porque parece que en este país cuando más hijoputeses hagas más premios te dan y ahora esos padres de guardería a veces tienen que verle la cara todo el día a la señora Pavlovich. La señora Claudia Pavlovich es en este momento gobernadora del Estado y ella fue la responsable de mandar una carta en la que exoneraba y decía lo buenos ciudadanos que eran los dueños de la guardería y a los que gracias a esa carta pues no más se le dijo bueno pague usted tres mil pesos por la muerte del niño y salga con eso le condonamos entonces pienso ¿dónde está? ¿dónde está esa justicia? y me gustaría un poco que Jorge Fernández Sousa retomara un poco algunos de los términos de ayer de las diferentes formas de justicia que hablábamos porque yo le seguía dando vueltas en la noche y decía hijo ¿por qué por más si de pronto sí ganamos si hay pequeñas cosas en las que sí ganamos nunca las sentimos? Muchas gracias otra vez muchas gracias por la invitación y por y por poder estar aquí con en esta mesa tan que me honra tan agradable y con todos ustedes este ahorita Marina decía que le estuve dando vuelta en la noche y yo le estuve dando vuelta bueno hace quién sabe cuánto tiempo pero también ayer si ven ahorita que estoy apuntando cosas y que parece que estoy hecho bolas y confundido tienen toda la razón porque con todas las cosas que se dijeron ayer y con todas las cosas bueno con las cosas que dijo ahorita Noé con las que dijo John más las que me imagino que va a decir Francisco Bravo hay para echar para arriba y ayer decíamos que no que más que hablar en México de forma de justicia hay que hablar de formas de injusticia pero retomo lo que dijo John hace un rato que también es algo que salió ayer de qué justicia hablamos no estamos hablando no se descarta pero no estamos hablando de una justicia divina no estamos hablando de una justicia de clase no estamos hablando bueno hablamos de una justicia que tiene relación con la moral o que debería tener relación con la moral sino que estamos hablando cuando menos en mi caso estamos hablando y creo que de los que intervinieron ayer estamos hablando de una justicia que tiene referencia con lo legal y con el Estado porque se supone que el Estado es el encargado de aplicar la justicia en relación con un marco normativo con un marco legal que sirve para aplicar la justicia no una justicia insisto de clase sino una justicia salida de una lo que se llama un pacto social de una constitución de la estructura de unos tribunales de unas leyes etcétera esa justicia con los ejemplos que se dieron ayer a Yotzinapa Tlatlaya la guardería ABC que dijo ahorita Marina lo que dijo Noé bueno lo que dijo John lo que dijo el maestro Pedro ayer de los maestros con un montón de cosas que se podría decir más la injusticia diaria que sufren los ciudadanos por el policía o por la decisión de una junta de conciliación de arbitraje o la decisión de un juzgado administrativo o de lo civil o penal esto nos presenta un cuerpo de injusticia que abruma y que aplasta a lo que debería ser un cuerpo de justicia legal insisto no estamos hablando de una justicia tampoco de clase porque esa justicia tendría que ser otra estamos hablando de una justicia liberal que originalmente le habría dado algunas ventajas o algunas formas de defensa a trabajadores a campesinos algún tipo de igualdad para quienes estuvieran en un juzgado de lo penal un juzgado de lo civil y decíamos ayer que esa justicia dejó de existir si es que alguna vez existió dejó de existir decíamos ayer entre otras cosas porque quien acude a la justicia para hablando de casos individuales quien acude a la justicia para un asunto legal para la justicia legal para un asunto legal y se va a enfrentar con alguien que tiene más o menos su misma posición económica social tiene un chance tiene una posibilidad de que la justicia se ejerza de acuerdo con lo establecido pero quien acude a la justicia y resulta que su contrario es alguien que tiene mucho más poder político económico ese tiene de entrada casi seguramente perdido el juicio entonces es una justicia que en gran medida está pero en gran medida está o en la mayor medida está sujeta a las disposiciones económicas políticas está sujeta a lo que le llamamos las consignas es decir a muchos jueces ciertamente no a todos pero yo sí me atrevería a decir que a la mayoría que están sujetos a las orientaciones o a las órdenes de quienes están gobernando básicamente del ejecutivo en algunos casos también de diputados y de senadores es una justicia insisto esa justicia que debería impartir el estado que hoy por hoy me atrevo a decir que está casi destruida o cuando menos en un enorme grado de precariedad ¿cómo se manifiesta esto? por impunidad corrupción consignas esta estructura estatal que está al servicio de quien tiene las posibilidades económicas quien tiene el poder mayor en todo sentido déjenme ver si encuentro si ya lo encontré una definición que ayer por la mañana daba un experto en materia penal internacional que decía que entendía la impunidad como la violación perdón como la posibilidad de escapar a quien impune a toda inculpación o escapar a condenas inapropiadas por ausencia de hecho o de derecho es decir o porque el derecho no se aplica o porque el derecho es inaplicable o porque no se le hace caso eso eso es la fuente o la definición de impunidad y decía que a mayor impunidad hay mayor corrupción y viceversa la impunidad y la corrupción desde luego que van de la mano y a mayor impunidad y a mayor corrupción hay mayor vulnerabilidad o pérdida de justicia y de derechos humanos particularmente para los sectores populares es decir la 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 injusticia no es una injusticia al aire es una injusticia que cae sobre estudiantes que desaparecen sobre periodistas asesinados sobre organizaciones campesinas o de trabajadores sobre organizaciones de maestros que de repente se encuentra con un cambio en la legislación que los agrede profundamente sobre organizaciones ciudadanas que se oponen a megadesarrollos en la ciudad de México o en otras ciudades y que no tienen vaya tienen formalmente un tribunal al cual acudir pero que ese tribunal no le responde y la y la construcción continúa y sus colonias son avasalladas la injusticia tiene infinidad de caras la injusticia tiene infinidad de cara que son las caras que debería tener la justicia es como si se le hubiera dado la vuelta a la cara y como en el teatro griego y de la cara sonriente nos encontráramos con la cara triste o con la cara trágica una pregunta que me parece imprescindible esta es una descripción que podríamos continuar y que seguramente los compañeros de la mesa y todos ustedes podrían ampliar pero una pregunta que me parece imprescindible ¿por qué ocurre esto? claro podemos decir algo que decía yo bueno ocurre por el capitalismo ocurre por las desigualdades porque en el fondo de la injusticia está la desigualdad social en el fondo de la injusticia está esta brutal desigualdad entre los que tienen muchísimos y los que no tienen nada que se obedece a la estructura capitalista en el fondo de la injusticia está el capitalismo salvaje en el fondo de la injusticia está la dependencia que tenemos con países centrales y con los grandes poderes económicos internacionales y en esa medida yo creo que desde luego es válido es válida la lucha antisistémica la lucha contra este sistema que se está dando por muchas organizaciones sin embargo tenemos que pensar también en otra lucha más que podríamos decir a corto plazo de cuerpo a cuerpo que tiene que ver con los tribunales con las fiscalías con quienes están encargados de la procuración de justicia perdón una cosa que creo que es importante que una manifestación de la injusticia es se da también en la no aplicación de leyes justas ustedes dirán justas desde qué punto de vista bueno justas desde el punto de vista de quien es agraviado con una acción de una autoridad por ejemplo y pide que se le repare el daño o desde el trabajador que es agraviado con un despide injustificado y dice yo quiero regresar a mi trabajo o desde el campesino que pierde la tierra y dice yo quiero que existe una ley para que la pueda recuperar o desde el ciudadano insisto que ha perdido o que está a punto de que su colonia sea brutalmente transformada y que se le complique la cuestión del agua y del tránsito y de muchas cosas entonces una ley justa sería aquella que le permite defenderse y eventualmente ganar un juicio en contra de esas medidas injustas la no aplicación de esas leyes que es materia de todos los días en el país es una forma de injusticia la otra forma de injusticia es la modificación de esas leyes medianamente justas tenemos un ejemplo en el que seguramente va a abundar el maestro Bravo que es el de la modificación de las leyes varias leyes pero particularmente una que es el servicio docente que afecta a los maestros de repente los maestros por una modificación de la estructura legal que los regía se encuentran sujetos a una evaluación punitiva de repente ese es un ejemplo de repente trabajadores hace tiempo trabajadores bancarios son excluidos de la ley laboral general decíamos ayer también policías algo que a veces es impensable porque los policías nos parece que son la representación de la injusticia y en muchos casos lo son policías de repente están sujetos a una ley que indica que los policías aunque sean separados de su cargo de manera totalmente ilegal no pueden ser nunca aunque lo demuestren ante un tribunal no pueden ser nunca vueltos a poner en el cargo porque una reforma a la constitución indicó que los policías a lo más que pueden aspirar en caso de una injusticia de ese tipo es a ser indemnizados entonces tenemos también una modificación de leyes que se ha venido dando desde hace tiempo que implica ir reduciendo si es que no acabando con las leyes justas con las leyes que daban cierto beneficio y cierta protección a la población entonces decía ¿por qué ocurre esto? ya no hablando del sistema en general que desde luego que ahí está el origen sino en corto por la integración de la Procuraduría la integración de las Procuradurías y de las Fiscalías hablando de materia penal está sujeta a los ejecutivos aunque haya habido una transformación pero finalmente va a quedar sujeta a los poderes a los poderes gubernamentales eventualmente a los poderes fácticos por la integración de los tribunales no sé si nos hemos preguntado quién nombra a quien nos va a juzgar en caso de un juicio quién nombra al juez al que vamos a ir en caso de que un banco nos haga un fraude en caso de que a una señora no le den pensión alimenticia en caso de que un trabajador sea despedido en caso de que haya esos megaproyectos que están avasallando en la ciudad y en el campo quién nombra a los jueces que van a decidir quién tiene la razón mientras eso no lo resolvamos es la injusticia va a seguir porque la porque la la autonomía de esos jueces y la podemos decir la libertad de esos jueces para juzgar no existe entonces no es el único factor desde luego que no es el único factor muchas veces los jueces ya están condicionados a que están hechos para obedecer es probable que si un juez es nombrado pensemos en una fantasía por ahora es nombrado por la ciudadanía pero un jefe de gobierno o un presidente de la república le diga algo a pesar de que no haya sido nombrado por eso si el juez obedezca porque hay una ideología un imaginario de que estamos hechos para obedecer entonces eso es algo que tenemos que ir revisando que tenemos que ir atacando y hay una cosa que dijo el maestro el maestro Pedro ayer él decía se refirió a una frase de Gandhi que está en las en las camisetas de la 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 que decía que cuando una ley es injusta tenemos el derecho de no obedecerla sí yo creo que sí yo creo que cuando una ley es injusta y tenemos el derecho de no obedecerla claro el problema es injusta para quién evidentemente en este caso tomo el caso de los maestros la ley es injusta para los maestros yo me atrevería a decir que es injusta para los niños que es injusta para los jóvenes que están subiendo de educación que es injusta para la educación misma pero es justa para unos cuantos es justa para los grandes empresarios o para un sector de los grandes empresarios que están pretendiendo darle orientación si es que no apropiarse de la educación que los beneficie a ellos en fin este es el panorama un panorama muy corto de lo que es la injusticia frente a una justicia inexistente y que me parece que debe abrir un campo de reflexión que se ha estado abriendo que se está dando en muchos lugares y que se estuvo tratando ayer y que afortunadamente seguimos hoy gracias pensando en lo que decías y la injusticia de cómo nos tratan los medios digo si alguien ha sido maltratado por los medios han sido los maestros y dónde está el derecho de réplica en este país que parece que eso no existe me gustaría un poco que Francisco nos contara cuál ha sido el maltrato a los maestros de parte de pues no sólo de los medios sino de ciertas partes de esta sociedad muy bien buenas tardes a todos desde luego muchas gracias por habernos invitado como acotación y a propósito de esto de la justicia y los diferentes ámbitos y dónde está la justicia por ejemplo en la destrucción del medio ambiente natural por ejemplo las decenas de hectáreas de manglares allá en Chetumal los ríos contaminados en el norte los derrames en el océano Atlántico es decir podemos hablar de muchas formas y expresiones pero efectivamente hablando este asunto de los maestros ahorita contesto lo que me dice Marina pero quiero un poco remontarme a lo que llevamos los maestros a estas alturas tenemos alrededor de 190 maestros muertos o asesinados desde que la coordinadora se formó en 1979 estoy hablando de 190 muertos lo sorprendente y no de aquí es que no existe ni un solo responsable en la cárcel de estos asesinatos ninguno ninguno como ustedes sabrán en los estados en los estados de la república digo no es casual que la fuerza de la gente esté en los estados más pobres justamente hablando de Guerrero de Chiapas de Oaxaca de Michoacán no es casual tiene una relación directa con las condiciones en las que trabajan los maestros con el nexo que han seguido precisamente los profesores con el campesinado pobre con la gente pobre organizar a la gente allá le ha costado a decenas de maestros pues la muerte es así de sencillo es decir donde el cacique se trataba siempre de aprovechar de las tierras el agua es decir de los bosques ahí el maestro salía y se organizaba con la gente pero en muchas ocasiones le costó la vida ese digo es para que ustedes chequen esta parte y bueno de repente ahora cuando estas voces ahora sí cuando estas voces que nos linchan y nos dicen pero si por qué los maestros no se les aplica todo el peso de la ley dicen los empresarios y están pidiendo que nos este que nos repriman digo eso son unas voces pero otras voces por ejemplo las de Alarraki nos dice estúpidos nos dice dementes así nos llaman así otros otros periodistas o pseudo periodistas o yo no sé cómo llamarles han llamado a agredir a los maestros a su paso en las marchas es decir una campaña mediática terrible como nosotros no lo habíamos visto y esto no tiene poco estoy hablando de tres años constante permanente en que los ataques a los maestros son terribles para que ustedes tengan una idea en algún debate que tuve con algún periodista él insistía en culparnos yo le explicaba las razones de por qué marchábamos y entre ellas desde luego es el derecho a participar en la toma de decisiones con respecto a la educación porque es nuestra materia o sea sencillamente por eso bueno cuando estamos hablando de esto me refiero a Pablo Iriart digo para que ustedes tengan una idea discutimos media hora media hora y a final de cuentas me dijo maestro si lo que quieren ustedes participar por mí marchen de aquí a piedras negras y no va a haber participación eso me dijo nada más para que ustedes se den una idea de la calidad digamos periodística de esta gente pues que es muy fácil tiene un micrófono en sus manos puede decir sandeses al por mayor pero efectivamente no tenemos el derecho a la réplica por lo menos me parece que ahora por ahí hayan una ley que está hablando de esto habría que checar pero en vía de los hechos no hemos tenido derecho a réplica y es un noticiero tras otro noticiero tras otro noticiero y no tenemos posibilidades los medios de comunicación que permiten esto son muy pocos muy contados muy muy contados y los periodistas que se mueven con ética pues también son muy pocos lamentablemente es decir el poder de los medios de comunicación está supeditado desde luego a intereses económicos políticos pero un poco siguiendo con este asunto de los maestros miren por ejemplo tenemos casos emblemáticos como el de Misael Núñez Acosta uno de los líderes históricos de la coordinadora Misael fue asesinado todas las evidencias apuntaron siempre a que el Vester Gordillo y su gente lo asesinó se entregaron expedientes completos de esta muerte y hasta la fecha jamás hubo ningún encarcelado por ese asesinato como les digo que nadie de los 190 casos que se han presentado en el caso de los maestros solamente en el caso de los maestros pero hablando de esta última etapa de lucha estoy hablando de los 2013 para acá tenemos hasta ahora por lo menos 14 muertos 14 14 estamos hablando de un maestro el compañero Castillo que en un mitin en Acapulco fue golpeado hasta el cansancio fue golpeado hasta el cansancio y quedó tirado en una de las aceras ahí de la costera Miguel Alemán ahí quedó se metieron denuncias demandas y de eso les estoy hablando de ya cerca de dos años y no hay ahorita nadie que responda estoy hablando del caso del compañero David en Chiapas que en uno de los mítines en uno de los enfrentamientos la versión que surgió fue que uno de los camiones propios de movimiento que se llevaba al micrófono se soltó digamos se le quitó el freno y se echó para atrás y ese camión lo prensó esa fue la versión oficial que dieron de la muerte de este compañero que rebasaba los 20 años apenas los 20 años hemos tenido en múltiples ocasiones al papá exigiendo justicia y la justicia nunca llegó porque se da en este escenario digamos donde la justicia tiene una aplicación según para quien sea es decir está ligado siempre al ejercicio del poder a quien tiene el poder no hay desde luego ningún tipo de independencia en el ejercicio o en la aplicación de la justicia todo depende de para quien sea y de quien sea el que está involucrado en este asunto la última parte desde luego no podíamos dejar de mencionar el caso Nochistlán y si ustedes se fijan en primer momento el caso Nochistlán que nuestros compañeros nos han informado que son 12 los muertos no 9 12 ellos dicen son 12 los que murieron y que ellos tienen ahí como sostuvieron los cadáveres 12 muertos caso Nochistlán inmediatamente por lo que supimos cuando ocurrió el enfrentamiento de manera inmediata quisieron ocultar el asesinato la masacre negaron en primera instancia todas las autoridades que los policías hubieran utilizado armas de fuego y que hayan disparado en contra de nuestros compañeros se atrevieron a decir que fue una trifulca interna entre digamos pobladores de Nochistlán maestros incluidos y que así había sido el asunto más tarde cuando agencias internacionales empezaron a mostrar que hubo había policías disparando directamente a nuestros compañeros entonces tuvieron que revirar y entonces ya salió este tipo de la policía federal a informar que ciertamente habían disparado estos policías y que se iban a averiguar las causas bueno hasta la fecha no tenemos a ningún responsable dentro de la cárcel nada no existe nada pero además lo que les voy a contar dicho desde luego por los propios pobladores y compañeros de Nochistlán hay gente así como lo están escuchando ahorita que sigue teniendo balas dentro del cuerpo es decir están todavía heridos heridos se los estoy hablando de varias decenas no menos de 70 gentes heridas en este acto de barbarie que se cometió y allá en Nochistlán mucha gente se ocultó evidentemente por el temor a la represión los heridos no fueron atendidos muchos siguen teniendo problemas severos algunos incluso tenemos todavía el riesgo de que puedan sumarse a las muertes tuvieron que venir apenas hace 15 días a recibir alguna atención médica en una caravana que se realizó pero hasta la fecha bueno hablando con Campa que es el encargado de este asunto también ahí en la Secretaría de Gobernación bueno no había pago de ningún tipo no había arreglo de nada es decir aplican esta táctica dilatoria de a ver que se vayan olvidando las cosas pero además aplican otro tipo de técnicas o más bien de tretas diríamos de mañas que tiene que ver por ejemplo con que en estos últimos en estos últimos días y desde los primeros alguien inventó que había sido la guerrilla están ligando al movimiento a la guerrilla que fueron dicen ellos dice esta versión de las reacciones de las versiones más reaccionarias que fueron que fue la guerrilla la que disparó directamente ¿no? entonces este que los disparos venían en sentido contrario esta ha sido una versión otra que apenas recién está saliendo de ayer o antier a propósito de los medios de comunicación están hablando que había gente armada dentro del grupo de los compañeros de Nochistlán cosa que es absolutamente falsa tuvimos los testimonios de varios compañeros y lo que sí tomaron fueron palos y piedras que era con lo que se podían defender pero no hubo armas nadie tenía armas escuchamos ahí a la mamá de uno de los muchachos a la mamá del muchacho de secundaria muerto murió un muchacho de secundaria muerto murió un muchacho de secundaria y nos decía pues si nosotros apenas tenemos para comer todos los días para tener armas es muy complicado pero esa es la versión que tienen pero más los medios de comunicación pues montan todo un escenario dicen lo que quieren lo que quieren que la gente crea y pues así se va el asunto es que hasta ahora entonces en Nochistlán de 12 muertos no tenemos a ningún detenido el planteamiento que dicen es que están en proceso de investigación y bueno mucho nos huele a que están montando otra verdad histórica parecida a la de Ayotzinapa donde efectivamente hay una pues ahora creo que desecha tronada totalmente esta esta versión de Ayotzinapa entonces ese es el asunto así están las cosas en el magisterio y efectivamente si me pusiera a hablar de lo que dice Jorge en términos de la excepción de aplicación de una ley para los maestros nosotros originalmente o formalmente estamos en el artículo 123 apartado B pero no la ley esta del servicio profesional docente es una ley de excepción que se aplica a nosotros solamente y que entre otras cosas en vía de los hechos nos quitaron nuestra plaza base en mi caso tengo 31 años de servicio vía de hechos no tengo plaza base porque la tengo que refrendar con un examen absurdo además cada 4 años ¿entienden? y si no lo paso pues la plaza base desaparece así de sencillo así están las cosas por mencionarles un ejemplo entonces esta cuestión de la justicia bueno pues efectivamente tiene tantas caras y de tanta aplicación que creo que todos hemos sufrido todos 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 algún acto de injusticia diría Jorge mejor cataloguemos cuáles desde el simple hecho de que hace no sé semana y media a un compañero le robaron el coche le dieron cristalazo le robaron todo y tuvo que ir a levantar un acto tuvo que pagar 160 pesos para que le levantaran el acto ¿ustedes se pueden imaginar esto? yo le dije ¿cómo es posible esto? pues sí y creo que todos lo sabemos vas a un ministerio público y forzosamente para que tu caso avance y no se quede detenido tienes que estar dando mordidas por todos lados y en todos lados o sea tienes que estar pagando para que la para que la aplicación de la justicia se dé entonces según creo si hiciéramos una consulta a la a la gente a la ciudadanía en general pues a la común me parece que si hay justicia en México me parece que esto está muy claro que la gran mayoría diría que no y eso si tiene que ver mucho con el ejercicio de poder fíjense cómo se relaciona 23% me parece que ese es el porcentaje de popularidad de Peña Nieto 23% pocas veces ha caído un nivel de popularidad a esos niveles pero tiene que ver con esa percepción de lo que la gente tenemos de cómo se han venido dando las cosas en nuestro país esa es la la situación como ven pues así están las cosas me parece que los que tenemos que empezar a ejercer la justicia en el buen sentido no este concepto de justicia por mis propias manos sino justicia sobre todo en términos de exigencia traducida en organización pues tenemos que ser los ciudadanos justamente las organizaciones la gente decidió a eso es decir desobedecemos efectivamente una ley que es injusta vamos contra ella porque no nos parece que así sea esa es la forma entonces de organizarnos y de hacer justicia por nuestras propias manos creo que el concepto tendría que sufrir una modificación ahora relacionada con la organización que podemos tener como ciudadanos y como organizaciones muchísimas gracias siempre que hablamos de justicia me quedo pensando en una frase muy mexicana que es cayó en desgracia y yo siempre pienso en qué significa caer en desgracia yo decía bueno cayó en desgracia es tienes un vecino con el que te llevas bastante mal con el que es medio gandalla y de pronto un día decidió que hasta aquí y pues ya no pasó de cerrarte el coche o de rayártelo o de fregar normalmente sino de pronto pues poner una cartulina con una seta mal escrita y acusarte de algo grave y en ese momento caíste en desgracia porque de pronto entraste a un sistema de justicia en el que alguien decidió que tú eras un narco o que tú eras y defiéndete compadre a ver cómo pero la peor parte es es que en algo andaba o sea cómo te defiendes de eso y yo pensaba en varios de los casos de periodistas creo que no me acuerdo bien si era Regina una de ellas que las la habían torturado ¿no? era exactamente ¿no? y era quién sabe en qué andaba cómo peleas contra eso sí Marina bueno antes de contestarte eso escuchando a los demás panelistas a mí hay tres palabras digo ahorita que hablaban del vía cruces en los ministerios públicos en los juzgados de las desapariciones forzadas y también de a veces de las resoluciones inverosímiles o el aletargamiento de la justicia yo hay tres palabras que he llegado a odiar en los ministerios públicos y en la fiscalía general del estado una es un caso de éxito una verdad indubitable y una resolución legal resulta que hubo un caso muy polémico en Coatzacoalcos donde secuestran a una menor de edad Carime nueve años si no mal recuerdo la secuestran y piden un rescate millonario los padres se movilizan pagan el rescate y la niña no regresa con vida a casa pasan los días y no aparece y se acercaba la visita de Enrique Peña Nieto y se acercaba la visita de Enrique Osorio Chón para precisamente hablar de los avances de seguridad en Veracruz aparece el cuerpo y lo guardan tres o cuatro días posterior a la visita de Osorio Chón y a la visita de Peña Nieto para certificar a las policías de Veracruz una vez que el presidente Peña Nieto y Osorio Chón pudieron avalar una octava generación de nuevos policías estatales de élite ya dan a conocer que el cuerpo había aparecido y ponen el boletín un caso de éxito que la Fiscalía General del Estado ha logrado encontrar a los responsables entre ellos un familiar de la menor y entre los culpables resulta que hay un prófugo cuyos entre telones de los mismos ministerios públicos hablan que el prófugo fue torturado se le pasó de la mano a la policía lo mataron y el cuerpo bueno pues desapareció de la faz de la tierra y la Fiscalía se cerró en ese lado es un caso de éxito ya encontramos a los responsables ya hay una familiar que en este caso era la tía de la menor secuestrada que ya está en la cárcel la Fiscalía siempre se apega a un discurso de nosotros actuamos y empezamos a partir de que somete un delito anteriormente es otra instancia del Estado en lo cual pudieran tener razón pero normalmente en la mayoría de delitos siempre o al menos en desapariciones forzadas o asesinatos tan polémicos de este tipo que siempre tienen que ver autoridades estatales municipales policías estatales con el caso de Regina Martínez y ya retomo tu pregunta siempre se han cerrado a que la verdad indubitable es de que la mataron por robarla y que para nosotros nos sigue pareciendo una resolución inverosímil y sobre todo porque dicen que quienes la mataron las dos personas uno de ellos era amigo del prófugo y el prófugo era su pareja sentimental alguien no imagina alguien con estudios académicos como Regina Martínez con 10 años corresponsal de proceso pues ligarse sentimentalmente con un malviviente que lo mismo se prostituía con hombres que con mujeres y además portador del VIH y en eso se han cerrado a enlodarla al igual que Regina Martínez también la mitad de los policías asesinados los han ligado con el narcotráfico y es una situación con la que hoy estamos batallando de forma grosera en Veracruz resulta que cuando matan a un periodista normalmente desde las mismas oficinas de gobierno del estado buscan desacreditar su trabajo periodístico el último el último asesinato el de Pedro Tamayo empezaron a circular boletines que emanan del gobierno del estado pero los hacen con cuentas apócrifas hoy con los mentados hootsmail y otras tics o nuevas tecnologías bueno puedes hacer circular un rumor de forma viral pagas publicidad en las redes sociales y circula con Pedro Tamayo asesinado en Tierra Blanca y a quien yo traté incluso con él reportía algunas cosas de narcorranchos e inhumaciones clandestinas en la cuenca dijeron que lo mataron porque él era hijado del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación en la zona que tenía cerca de cinco camionetas dos casas grandotas allá en la cuenca del Papalopan y quienes realmente lo tratamos yo me acuerdo que las veces que me volví con él andábamos en un focus todo destartalado con las láminas ahí toda roída o maltratada por andar en caminos de terracería y su casa pues una casa de dos pisos pero el primero completamente terminado y el segundo en obra negra porque durante seis años estuvo trabajando en su construcción pero mientras tanto bueno esos correos electrónicos llegan a cerca de cinco mil diez mil personas entre reporteros empresarios políticos actores cívicos sociales pequeños comerciantes una base de datos de correos electrónicos de Veracruz impresionante y no se diga medios nacionales y bueno ante tanta difusión de una mentira bueno se siembra un poco de dudas y así ha pasado con la mayoría de los reporteros el 3 de mayo del 2012 cuando mueren Gabriel Uge alias el mariachi Esteban Rodríguez Guillermo Luna e Iracema Becerra y cuyos cuerpos aparecen desmembrados en el canal de la Zamorana muchos se dijo que trabajaban para la organización delincuencial de los Zetas y que los mataron porque llegó el cártel de Jalisco Nueva Generación y entonces ellos necesitaban nuevos reporteros nuevos voceros y estos reporteros que servían a los Zetas según el comunicado ese sí fue un comunicado oficial se volvieron entes desechables y ya una vez que el reportero está sin vida no hay forma de defenderse ¿no? pareciera que los matan dos veces primero al privarlos de la vida y segundo al criminalizarlos para que bueno la sociedad el ciudadano común y corriente diga bueno pues los mataron porque en algo andaba ¿no? igual pasó con Anabel Flores hoy recientemente por ejemplo de las recientes denuncias que yo puse y que también pudieran dar un poco en el viacrucis del ministerio público para buscar un poco de justicia a mí me empiezan a circular correos anónimos primero que soy un cínico y un descarado al haber escrito el infierno de Javier Duarte porque tanto hablo de inseguridad y de asesinatos de periodistas cuando soy un reportero maiciado por los Zetas situación que bueno a mí me ponen en alerta porque me vinculan con los Zetas cuando en Veracruz hoy quien manda es el cártel de Jalisco Nueva Generación me ponen en una situación vulnerable y después de relacionarme con los Zetas de forma infundada al otro día empiezan a pagar cuentas publicitarias en Facebook donde dicen que tengo un Mercedes C200 Mercedes Benz de 700 mil pesos y pues quienes me conocen bueno suelo andar en la línea 12 en Miscoa, Tláhuac y aquí en la línea verde Indios Verdes Universidad pero mientras tanto al ciudadano común y corriente le siembras esa duda y voy y pongo la denuncia digo yo obviamente y ya expuse mi caso ayer en la presentación de mi libro que fue la primera yo sí salgo asurrado de miedo de Veracruz desde el día lunes me tuve que venir aquí a refugiar de forma pues un tanto discreta bajo perfil obviamente sin dejar el tema de la difusión de mi libro porque yo he dicho que con una sola cancelación de mi libro que cancele le daría gusto a todos los personeros de gobierno del estado quienes quieren intimidar y minar mi trabajo periodístico voy el lunes y pongo la denuncia ante la fiscalía general del estado entro a las 12 del día salgo a las 4 de la tarde y el fiscal especializado en delitos contra la libertad de expresión me promete medidas cautelares y que va a tomar cartas en el asunto de una forma burda a las 8 de la noche mandan un comunicado removiendo al fiscal especializado que tomó mi denuncia la oficina se queda céfala y mientras tanto me chuté 4 horas con un fiscal especializado que fue removido horas después y con quien me tuve que pasar bueno además de la denuncia de hechos las pruebas de descargo todo este rollo y después una prueba psicológica para ver que no estuviera yo loco o paranoico por el tema de que a lo mejor mi denuncia fuera en aras de llamar la atención paso con un psicólogo alrededor de una hora y cuarto para esto si no iba yo con el psicólogo no me podían rubricar mi denuncia de recibido y no le daban un número de carpeta de investigación entro con el psicólogo y me dice dibujame un hombre bajo la lluvia y yo ¿para qué chingos quiere un hombre bajo la lluvia? bueno dibújalo ok yo sé escribir y medianamente a lo mejor en el reporteo me defiendo un poquito más la escritura yo admito que tengo todavía algunas deficiencias pero bueno dibujo a su hombre bajo la lluvia le pongo un paraguas y un rayito de cada lado pero pues el hombre no iba más allá de una ruedita como cabeza un palito y las manos y ya agarra el psicólogo y ve la hoja oye yo entiendo que vienes de establecer tu denuncia pero y que no vienes de buenas si no tienes disposición o voluntad para dibujar un hombre bajo la lluvia digo oye maestro a ver si tú quieres un dibujo bonito pues mandamos a traer a rapé a naranjo a helguera y vaya aquí te digo te armamos un dibujo chingón pero a mí no me salgas con esto ok bueno dibujo su hombre bajo la lluvia escribe una historia del hombre bajo la lluvia no mames y era requisito para poder validar mi denuncia no acaba ahí de ahí respondo un test que digo este era más práctico porque decía poco mucho nada suficiente o bastante si me sentía agobiado deprimido contento excitado cosas así puras cuestiones adjetivas ese no hay bronca nada más tengo que poner sí no o bueno cuánto tanto suficiente ok ya me dice vamos a pasar a la última etapa ya para que te dé tu tu evaluación psicológica el resultado estará después pero ya te pueden rubricar tu denuncia ok cuál es la última etapa la de profundidad empieza el psicólogo de la fiscalía general del estado este tienes alguna algún motivo para estar deprimido y yo no vivo en veracruz si soy periodista hubiera sido una buena respuesta pero pero me dice este recientemente te dejó tu novia tienes algún motivo eres de una familia disfuncional y yo bueno si si equiparamos lo que es una familia disfuncional bueno sí soy hijo de una madre soltera entonces desde los nueve años que mi papá se fue de la casa por cigarros probablemente yo ya esté en una familia disfuncional pero eso bueno no creo que haya sido impedimento para estar este totalmente cuerdo bueno ya me rubrican mi denuncia a las cuatro de la tarde a las ocho remueven el fiscal mi denuncia queda en el limbo eso fue el lunes el viernes o sea ayer se reporta la directora de investigaciones ministeriales de la fiscalía la que llevó el caso de los jóvenes aparecidos de tierra blanca que no han resuelto la que lleva la que lleva el caso del periodista asesinado Pedro Tamayo que no está resuelto la que lleva otros casos polémicos de Veracruz y me dice te hablo de parte del fiscal cinco días después de mi denuncia no 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 es que es el fiscal especializado de delitos me habló de parte del fiscal general del de arriba y me dice estoy a tus órdenes y a mí me va a tocar seguir tu querella tiene cinco mil escándalos encima bueno y ella en lo que hay un nuevo fiscal especializado verá que procede con mi situación no acaba ahí el martes llego a la PGR a la FEATLE vimos un poquito más de atención pero a mí lo que no me deja de sorprender es bueno otra vez fueron seis horas nalga ahí en el en el edificio de aquí de este hay donde aquí está en el centro histórico ¿no la FEATLE? es la calle López ¿no? López se llama la calle este a mí lo que me va a sorprender es la la calidad de de gente que sigue trabajando en estas dependencias federales es una fiscalía especializada en delitos contra la libertad de prensa entiendes que tienen que saber un poco del manejo de medios de comunicación cuando me di cuenta lo burdo que era y que por aquí veo que hay algunos comunicadores bueno Gliber también que es periodista para el descargo de pruebas electrónicas digo ya las amenazas han cambiado hoy a mí me amenazan por internet con anónimos o me ponen un tipo armado en twitter y me dicen ya sé dónde vive ese escritor fracasado y te voy a buscar cosas así ya no es como antes que te dejaban algún animal muerto fuera de tu casa que era una forma de amedrentarte ahora ya es por redes sociales y afortunadamente ya no sacrifican animales para intimidar a alguien y eso bueno eso puede ser un poco positivo de las redes sociales llega una tipa con la playera de PGR así todo gris con una cámara una canon que fácil debe de valer como 60 mil pesos y llega y se presenta hola yo soy perito en fotografía de la PGR ok me piden abrir mi correo electrónico para hacer los descargos pertinentes de todas las amenazas empieza a tomar las fotografías con flash a la computadora no mames oye cabrón aumenta el eliso abre un poco más el diafragma y con esa super cámara y todavía agarraba y tomaba dos o tres y veía y pues obviamente no era el rayito de flash entonces puta madre así y ya le dice al tipo al rato recorto o sea oye para que no para que no dices no mames bueno ya total sigue ahí el desahogo de la denuncia en la rubrica me dan una carpeta de investigación y si quieres que por protocolo trabajemos en coordinación con la fiscalía general del estado la del gobierno de Veracruz y le digo por exigencia normativa sí lo que yo te preguntaría es a quien vas a notificar no pues a René Álvarez le digo René Álvarez renunció el día de ayer a chingado no nos han notificado yo le acabo de enviar un oficio ahorita y dice por esta feta le digo ah bueno a ver quien chingado te lo va a recibir y digo esta es una forma cómica de contar ahorita la reciente intimidación que estoy sufriendo que me tocó padecer en estos días y que yo espero que conforme el sexenio expire a mí ya me dejen en paz yo lo decía ayer en la presentación del libro lo único que quiero es trabajar y lo único que quiero es pues hacer periodismo uno lleva 15 años siendo periodismo y lo quiere hacer toda la vida pero así como vimos estas situaciones sui generis a mí todavía me ha tocado bomba digo oye estoy con vida pero el tema de otros periodistas que han sido asesinados a mí me ha tocado platicar con familiares posterior a el asesinato de colegas y es una cosa aberrante lo que se vive en los ministerios públicos la forma en cómo metieron por ejemplo a las hermanas de Rubén Espinosa a reconocer el cuerpo con el cuerpo totalmente desnudo y golpeado y ni siquiera le dijeron probablemente esté tu hermano ahí muerto nada más se entra y así de sopetón que es lo primero que se encuentra pues obviamente la hermana entra el shot y una de las cosas que más apreciaba creo que Rubén eran sus botas sus botas mineras que se recorrieron todo el estado de Veracruz y gran parte de Chilangolandia y las botas de la basura digo las botas en el bote de la basura una situación así que era el único afecto personal que te pudiste haber quedado de tu hermano y quedan ahí o por ejemplo con el asesinato de Pedro Tamayo si a Pedro Tamayo lo balearon le entraron dos armas de nueve milímetros uno por los pulmones y el otro por no sé aquí que haya pero hay algo el vaso yo creo que no creo que era el vaso y que la escena del crimen fue muy tácita porque sus hijos y su esposa vieron cómo lo asesinaron no entiendo por qué tardaron veinticuatro horas en entregar el cuerpo cuando la autopsia era muy y sobre todo el hecho de que al momento de hacer las declaraciones son situaciones tan burdas tan faltas de tacto tan todavía ya veamos digo yo acudí al funeral de Pedro Tamayo en Tierra Blanca ya vemos acudido a enterrar a Pedro Tamayo y se comprobaba que había policías estatales involucrados o en contubernio con los asesinos de Pedro Tamayo y el gobierno de Duarte manda seguridad y en lugar de mandar policías ministeriales o pedir el apoyo de policía federal te manda policías estatales de la misma corporación que estuvieron interviniendo en el asesinato cosas tan burdas de esas se viven en la justicia yo creo que en Veracruz y también en todo México hoy Veracruz está en los ojos del mundo no necesariamente por la bamba y por el son jarocho son por otras situaciones de que el estado se le pudrió una bola de políticos mafiosos y que no es de ahora yo siempre he dicho y ahorita que tocaba John lo de las desapariciones forzadas y que viene por cierto ahí en el libro El infierno de Javier Duarte a través de Transparencia PGR me entrega una estadística que el 17% de las desapariciones forzadas en el país ocurren en Veracruz que Veracruz es el contando a partir del primer día que entra Peña Nieto y al corte si no mal recuerdo de diciembre de 2015 para tener un parámetro Veracruz gana si la palabra valiera que no lo vale le gana a Tamaulipas por escasos 7 u 8 casos después de Tamaulipas está Guerrero y de ahí siguen otros estados considerados considerados otroramente violentos algo tiene que estar pasando en Veracruz para que en el sexenio de Duarte ya me voy a nivel local haya 950 desaparecidos en este sexenio 100 de ellos ya han sido hallados bueno fueron desaparecidos se levantó la carpeta de investigación por ello y 100 fueron hallados sin vida de esos desaparecidos de esos 950 690 y tantos no recuerdo la cifra exacta son jóvenes entre 17 y 29 años Veracruz se convirtió en un agujero negro y lamentablemente en la mayoría de los casos o hay expolicías municipales estatales incluso federales o hay elementos en activo ahí hay un capítulo digo ahorita por el tema de injusticia me viene a la mente que se llama desaparecer en la cárcel en donde el hermano de un diputado local del PRI del Puebla Ángel Zanata se le ocurre venirse de Parranda a Orizaba a Orizaba a Veracruz visita algunos table dance de la ciudad algunos bares se pone hasta las chanclas escandalizan la vía pública ya saben que los priistas se sienten los reyes del mundo y con unas copas encima pues más y los policías lo detienen y llegan los separos de la policía municipal de Orizaba y empieza con el clásico hasta mañana trabajas no sabes quién soy te van a correr va a venir mi hermano con todo el congreso de Puebla hacer celas de pedo cosas así y los policías hartos del señor Zanata lo dejan libre y el señor Zanata va saliendo así con esa infla de bueno ya me voy ya me voy madres afuera de la policía los mismos cuerpos los policíacos lo entregan una célula de los Z hoy el hermano el hermano del diputado de ese local Ángel Zanata lleva año y medio desaparecido esas son situaciones de impunidad hay carpetas de investigación abiertas se entiende que en estadísticas en ese sexenio ha habido cerca de 7 mil homicidios en en Veracruz más de la mitad en total impunidad y en el gobierno siempre recurren al discurso de somos muchos somos 8 millones de jarochos bueno que hayan matado a 7 mil en este sexenio es un margen pequeño y que 2 mil 500 sean dolosos en donde se presuma la participación de la delincuencia organizada estas son estadísticas que hablan un poco de falta de justicia sí de que no hay procuración de la misma también pero también hablan de una de un grado de incompetencia gubernamental de un grado de impunidad en donde siempre los daños colaterales los pagamos los ciudadanos porque a final de cuentas quienes están en las esferas del poder Duarte debe traer cerca de un convoy de 30 elementos de seguridad entre elementos de élite entrenados por el ejército israelí entre policías de la fuerza civil que se mueven en motocicletas BMW y en autobuses deportivos chargers blindados para que también a su cuerpo cercano de seguridad no les vaya a pasar nada y ese mismo tipo de seguridad tiene el ya ex secretario de Ciudad Pública Arturo Bermúdez el fiscal general del estado Luis Ángel Bravo y todos los familiares cercanos en primero y segundo grado de estos funcionarios a los demás veracruzanos pues no nos queda otra más que encomendarnos a Dios quienes creen en él quienes no bueno tendremos que tomar otras medidas entonces esto es un poco de lo que venía hablando de impunidad también responder un poco de cómo se criminalizan los reporteros de los 19 reporteros asesinados más de la mitad han sido vinculados con el crimen está el caso para mí es un caso muy medular el caso de Víctor Manuel Baez Chino un reportero policiaco que es asesinado en la capital del estado quien formó escuela entre los reporteros de la nota roja en Jalapa y quienes yo no lo traté pero con varios colegas que son mis amigos y que he platicado metían las manos al fuego que tuvieran algún tipo de vínculo con el crimen el reportero de Milenio y que administraba su propio portal reporterospoliciacos.com es levantado en junio del 2012 por un comando armado siempre quedó la sospecha si iban por Víctor Baez Chino o iban por su compañero el caso es que lo levantan por ahí de las 10 de la noche y a las 5 de la mañana lo avientan desmembrado desmembrado de 10 12 pedazos aproximadamente envueltos en una bolsa negra y lo tiran hay que ver para mí es muy muy elocuente y el mensaje de la delincuencia organizada es es tajante es un como un manotazo al gremio periodístico de Jalapa y de Veracruz lo tiran en la cochera del diario de Jalapa el vocero oficial del gobierno y la cochera del diario de Jalapa se encuentra a escasas a escaso una cuadra y media del palacio de gobierno donde se supone que debe haber demasiada seguridad y Víctor Baez Chino en la cochera del diario de Jalapa tres inmuebles después está la redacción del Veracruz Oye y en la contraesquina está el gráfico de Jalapa el periódico y en la otra calle paralela está el heraldo de Jalapa y una sucursal del heraldo de Veracruz el mensaje de tirar a Víctor Baez Chino que no trabajaba en ninguno de sus cinco medios de comunicación y tirarlo en medio de todas esas redacciones y a escasas a escasos 40 50 pasos del palacio de gobierno fue muy claro o le bajan los periodistas o los aplacamos nosotros o los aplacamos nosotros ese fue el mensaje delincuencial y el mensaje gubernamental da por demás risa porque inician las investigaciones del asesinato de Víctor Baez Chino y cuando más venía la presión de medios internacionales Víctor Baez Chino fue el reportero asesinado si no mal recuerdo el número 9 el número 10 estoy hablando del 2012 un día se le ocurre al gobierno del estado en coordinación con el ejército mexicano citar a rueda de prensa y decir lo siguiente encontramos a los asesinos de Víctor Baez Chino el reportero de milenio y de reporteros policíacos que tanto conmocionó a la sociedad jalapeña los encontramos nos agarramos a balazos con ellos en la parte alta del centro histórico y hoy todos están muertos fin de la carpeta de investigación de la muerte de Baez Chino así de simple creo que creo que si algo queda claro es el nivel de descaro que existe dentro de dentro de nuestro sistema pero me gustaría saber y que nos contara Jorge cómo es el el sistema cómo es la injusticia dentro de los tribunales de justicia sí bueno una injusticia es la que ejercen los tribunales hacia quien llegan a ellos quien llega a un tribunal llega a una zona oscura llega a una zona a una zona a una zona de penumbra en la que no sabe qué va a pasar desde que entran desde que se presentan claro salvo que sean abogados o sean litigantes que ya conocen el medio y que de alguna manera están relacionados con lo que está pasando ahí pero para un ciudadano común y corriente ir a un tribunal es ir como a una especie de de mi clan o de chivalvá o de o de inframundo este oscuro con 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 gente que quién sabe cómo los va a tratar que quién sabe qué va a pasar y lo peor que quién sabe qué va a pasar con su caso estamos hablando del ciudadano medio o del ciudadano de sectores populares no estamos hablando de quien tiene el poder para mandar en un tribunal y para mandar a un abogado que sabe qué hacer e inclusive para dar órdenes a los jueces estamos hablando del ciudadano medio que va a una zona por decirlo menos de absoluta incertidumbre entonces esa es la cueva esa es la boca de la injusticia de una de las injusticias porque está esta injusticia de los paramilitares está la injusticia de la delincuencia organizada hago un paréntesis los casos que estamos comentando de injusticias que brincan porque hay un montón de injusticias cotidianas particulares pero si estamos hablando de injusticias de Tlataya de Talchinolan del ABC de los periodistas o son casos de injusticias que están vinculadas con esta relación con esta articulación de sectores del Estado por no decir que el Estado completo con la delincuencia organizada o que están vinculadas con grandes poderes económicos o como en el caso de Ayotzinapa que están vinculados también con el narcotráfico y probablemente con la explotación de una importante mina de oro y cuando se dice en el caso de Ayotzinapa o en otros casos que fue el Estado no necesariamente nos estamos dirigiendo a un personaje del Estado sino nos estamos dirigiendo a un estamos hablando de un Estado articulado con el crimen y de un Estado articulado con los grandes poderes sociales y de un Estado que está en todo caso haciendo justicia para unos pequeños sectores y ejerciendo la injusticia por a muchos otros pero ahorita que decía Marina cómo es la injusticia dentro de los tribunales decía John hace un rato decía Noé también de lo que es toparse con estos funcionarios cuando uno llega lo que es toparse con la secretaria que va a tomar una declaración o con la gente del Ministerio Público que llega con cara de cansado con cara de asquito con cara de que estén a qué vienes que va a maltratar que ya llega prejuiciado o que llega con una actitud de desdén así que va por una denuncia a menos que le digan que trate bien a la persona a menos que le ordenen que esa persona es importante y que tiene que dar todo si es que no tiene que ir a tomar la declaración a su casa sino que pero si llega una persona común y corriente quien los atiende es alguien que casi por regla los va a maltratar que casi por regla va a hacer las cosas a su manera que casi por regla no va a atender lo que dice la persona que va a denunciar que casi por regla va a hacer cosas como esta ven a ver este cuerpo a ver si este es tu pariente o ven a ver si vas a presentar una queja una demanda laboral hijo pero vas a demandar a Televisa maestro que chance tienes o vas a demandar a tal mejor déjalo de ese tamaño o no me hagas trabajar en cosas que no valen la pena en cosas que no vas a ganar o bueno está bien haz la denuncia pero esta denuncia no va a correr no va a funcionar todo esto acompañado de un trato terrible yo diría que es excepcional que alguien llegue a una procuraduría a un tribunal a una junta de conciliación de arbitraje a una dependencia casi a cualquier dependencia y que vaya con la esperanza de que va a ser atendido adecuadamente y que se le va a dar cause a su necesidad de justicia en relación con una norma que más o menos le sea favorable eso existe en un bajo porcentaje de los casos en la mayor parte eso no existe en la mayor parte el ciudadano que va es un ciudadano que desde que entra entra atemorizado porque se va a encontrar con una insisto con una zona de incertidumbre con una sombra de penumbra en la cual quien sabe como le vaya a ir difícilmente le puede ir bien y sin embargo tiene que ir y sin embargo tiene que ir porque no hay otra manera no hay otra manera que más de hacerse justicia por la propia mano y que en todo caso si eso fuera la vía decía que se es como decía Francisco una justicia por la propia mano implica organizarse implica organizarse para cambiar las cosas no que una persona le iba a hacer justicia por la propia mano porque entonces ahí sí le cae el peso de lo que se llama el peso de la ley si alguien a quien no le da justicia se anima a hacer algo que se considere en contra de la ley entonces a él sí se lo cobran en el caso de los maestros los maestros protestan y entonces dicen ah ustedes son unos escandalosos ustedes están bloqueando el tráfico sí pero ¿por qué lo estamos haciendo? no porque nos dé la gana de bloquear el tráfico lo estamos haciendo porque no tenemos otra manera de ser escuchados lo estamos haciendo porque nos están imponiendo una serie de condiciones que están atentando en contra no solamente de nuestra estabilidad laboral que es importantísimo sino como decía hace un rato en contra de las condiciones de la educación en contra de la educación de niños y adolescentes y que están atentando otra vez lo repito que es muy importante en contra de la educación entonces pero a ellos sí hay amenaza de que les va a caer el peso de la ley a ellos sí a quien hizo eso no a quien organizó ese tipo de reformas no tienen problema porque recibieron una consigna legislativa en este caso los legislarios obedecieron como los jueces en muchísimos casos obedece consignas aunque lo que vayan a hacer esté en contra de la ley entonces es un entramado muy complicado pero vuelvo a la pregunta de Marina a la observación de Marina y la injusticia adentro claro que existe claro que existe la injusticia adentro consiste en que si un servidor público un funcionario no se corrompe para hacer tal cosa ya se fastidió ya se fastidió o porque perdió el empleo o porque perdió el incremento salarial o porque se quedó congelado o porque nunca va a tener chance de subir hace unos días hace unos días por poner una anécdota platiqué con una compañera del tribunal de lo contencioso que estaba llorando porque me decía llevo 15 años trabajando aquí conozco perfectamente cómo hacer las cosas me tocaba mejorar mi posición de una posición tal a una posición superior y lo que pasó fue que la posición que quedó vacante fue ocupada por una persona que no sabe nada que viene de fuera pero que es amiga de un amigo de la presidenta del tribunal entonces imaginemos en este caso cómo va a trabajar la compañera a la que ya le pasó dos o tres veces esto y me dice lo que pasa es que yo ni tengo amigos en las direcciones del tribunal ni me he acostado con nadie para que me den chance de subir entonces no me queda más que estar aguantando y como no hay trabajo como la cuestión laboral está tan complicada pues me tengo que quedar aquí y con un salario que apenas me alcanza entonces y no es un caso único son muchísimos los casos entonces pensemos en cualquier tipo de tribunal civil, penal, administrativo, laboral la gente que está así y que sabe que para poder mejorar un poco tiene que ponerse de rodillas tiene que atender las consignas tiene que aceptar cosas que en principio para ellos son inaceptables porque mucha gente entra no maleada tenemos que pensar que mucha gente sobre todo mucha gente joven entra pensando que va a desarrollar un trabajo y bueno igual que los periodistas entra pensando que va a desarrollar un trabajo que se va a desenvolver allá que tiene una perspectiva de vida laboral y resulta que no es así resulta que está sujeta a una serie de injusticias adentro a una serie de condicionantes que le desbaratan el esquema con el que entró entonces estando eso a lo que queda sujeta es a esta situación de irregularidad de injusticia y dónde y hacia dónde lo vuelca hacia el ciudadano no estoy justificando estoy intentando una explicación o sea si me agravian pues ni modo cuando llega alguien a decirme que viene a poner una denuncia digo ay no marches una denuncia con todo lo que el que tenía que poner una denuncia soy yo por lo que me está pasando pero yo no puedo ponerla entonces como no puedo ponerla pues tú tampoco ok te tomo los datos y a ver cuándo circula tu asunto cuando sabe que el jefe o la jefa del segundo o tercer nivel o del nivel más alto está ganando muchísimo más con muchas más posibilidades de tranza que las que tiene ella pues un un funcionario puede a lo mejor este de vez en cuando recibir una dádiva que desde luego no está bien pero que en todo caso será muy inferior a la que va a recibir el funcionario de arriba entonces estamos ante una estructura de injusticia no solamente general no solamente de quienes acuden a las procuradurías o a los tribunales sino dentro de la organización en este caso jurisdiccional y también gubernamental yo me acuerdo un tiempo que trabajé con algunos ejidos en los que ya la corrupción en los ejidos estaba muy grande porque había una situación en la que los comisariados ejidales le firmaban al banco de crédito rural más que al banco bueno sí al banco pero por intermediario de un supervisor que se llamaba que cierto número de hectáreas se habían fue el término pero no habían producido pues se habían siniestrado se habían siniestrado se habían producido y las hectáreas sí habían producido entonces firmaban y el seguro para esas hectáreas o sea para pagar ese siniestro se lo quedaban entre el supervisor del banco y el presidente del comisario de ejidal entonces se quedaba en esa lana además con la ventaja de que lo que se produjera que ya era cuestión secundaria si se producía bien o no ya lo que se produjera así a medio pelo se lo podían repartir también entonces la lógica de producción de que lo que se produjera se iba a beneficiar el ejido resulta que se quedaba entre el funcionario del banco agrado y el presidente del comisario de ejidal no estoy diciendo de ninguna manera que todos los presidentes y los comisarios de ejidal sean así no es así que muchos de ellos están peleando ahorita contra los megaproyectos que están arrasando los ejidos y las comunidades pero bueno en esos casos pasaba eso y los ejidatarios decían bueno ok el que llega comisario ejidal me acuerdo mucho va a tener chance de tener una buena casa en los tres años de su periodo y a nosotros lo que nos toca es que nos hagan una fiesta y si hacían una fiesta o dos fiestas o una fiesta cada mes y la gente se quedaba así y entonces se armaba un entramado se armaba un entramado que en ese caso era de injusticia y que afectaba terriblemente a la producción y claro ahora lo que dicen de los ejidos es que los ejidos eran improductivos pues si pues no van a ser improductivos si había una corrupción que venía desde el estado y que enganchaba a los dirigentes ejidales entonces toda diferencia guardada esto ocurre en las oficinas gubernamentales y en las oficinas jurisdiccionales si dice bueno pues los grandotes se están quedando con una ganancia ilícita enorme bueno pues si me toca a mí me toca un pedacito porque no puedo hacer nada porque si me organizo para pedir mejores salarios y si me organizo para que los ascensos sean conforme a un buen examen a un buen examen no como los que quieren aplicar ahorita en evaluación de los maestros sino un examen en el que participemos y en el que confiemos si eso no es posible pues no me queda nada más que callarme y cuando me toque algo pues ni modo lo tomo insisto no estoy justificando absolutamente nada lo que estoy diciendo es que eso se da lo que estoy diciendo es que no haya como no hay organización ahí la injusticia en los al interior que tú decías Marina la injusticia al interior queda intocada queda terriblemente fortalecida por así decirlo y se refleja desde luego o es una de las condicionantes para que cuando los ciudadanos acuden ahí sean recibidos de la manera en que sabemos que son recibidos entonces es un problema con muchas aristas que bueno como decía yo en la intervención anterior vale la pena seguir reflexionando y seguirse organizando en torno a ellos para al menos modificarlo en alguna medida gracias viendo viendo este panorama me gustaría preguntarle a John ¿cómo lo cuentas? o sea ¿cómo cuentas de pronto este nivel de injusticia permanente en todos los ámbitos de nuestro país en todas las esquinas en todos los ¿no? en todos los escalafones y ¿cómo lo cuentas para que la gente además siga leyendo lo que está pasando? porque ya hay un momento en que es como otra vez otra vez me vas a contar lo mismo ¿cómo logras que tu editor diga otra vez me vienes a contar lo mismo? o sea ¿cómo le das la vuelta para lograr seguir contando las injusticias en este país? pues creo que empieza escuchando depende de qué pasó qué vivieron las personas yo no llego a un lugar donde sucedieron hechos una atrocidad ya con una estructura narrativa o un plan narrativo hecho desde antes uno llega siempre o yo intento llegar sin saber nada a preguntar y a escuchar y buscar una manera de contar a base de la manera en que la misma gente cuente lo que han vivido en el caso de Ayotzinapa hice dos cosas principales uno fue una crónica para una revista donde por la misma exigencia de la revista que una revista en Estados Unidos en inglés había que explicar muchas cosas de contexto hay muchas cosas que en México se puede mencionar y pasar y en Estados Unidos no y además aún aquí en la Ciudad de México yo creo que antes del 26 de septiembre del 2014 la mayoría de la gente aquí no sabía qué era Ayotzinapa ni dónde quedaba ni dónde venía ni cómo era la cultura de los estudiantes cómo eran sus prácticas de lucha entonces había muchas cosas de contexto también igual para algunos lectores mexicanos esa experiencia de de reportear y publicar esa primera crónica en todos niveles fue una cosa terrible y dolorosa terrible y dolorosa jamás hubiera querido escribir esa crónica me impactó mucho algo que dijo un reportero amigo mío de Iguala que llegó y estuvo presente en la calle Álvarez con periférico en el momento que llegan los hombres vestidos de civil enmascarados con armas largas a volver a disparar directamente sobre una conferencia de prensa que se estaba llevando a cabo con los sobrevivientes de un primer ataque él estuvo presente uno de los periodistas que sobrevivió ese momento y algo que me contó me golpeó muy fuerte me dijo esa es la historia que siempre hemos querido contar y fue una cosa que yo rechacé o sea no dije quise no nunca quise contar esto lo entendí porque de cierta forma un hecho que revelaba muchas cosas urgentes para atender a este momento político social que está pasando yo creo que él tal vez se remitía ojalá tal vez se remitía solamente a que era una cosa tan dramática y tan escalofriante ojalá y no yo lo entendía más en la onda de que esa historia revela mucho pero aún así fue una cosa de náusea inmediata de escuchar esa frase y de rechazo yo no quiero contar esto y era también un autorreclamo entonces qué chingados hago aquí a qué vine por qué estoy aquí cómo encontrar un proceder que no aumenta la violencia que no aumenta el dolor en ese momento es algo que yo he compartido muchas veces pero yo veía a los familiares de los jóvenes desaparecidos en esos primeros días después de los ataques y el dolor era tan profundo tan intenso el dolor individual de cada madre cada padre cada tía cada hermano cada hermana era infinito y de repente ver 80 o más de ellos en la cancha techada de Ayotzin una cosa indescriptible yo no concebía cómo hacerles una pregunta periodística que no sea simultáneamente una cachetada un golpe un dolor una ofensa lo que siempre pienso es lo que para mí es una pregunta muy humana muy sincera una pregunta que construye puentes cómo te sientes no es una pregunta que reconoce que abre que busca escuchar cómo te sientes en ese contexto cinco días después de que desaparecen policías uniformados a tus hijos en colectivo en frente de cámaras que extrañamente se perdieron las imágenes entre comillas esa pregunta me parecía ofensiva entonces en lo individual lo que yo hice fue enfocarme en las entrevistas esa profundidad con sobrevivientes porque yo también veía en los primeros momentos que no se entendía bien qué había pasado todavía en los medios había mucha confusión diferentes números mucha especulación sobre todo el papel de los columnistas no sé qué tal en Veracruz los medios estatales pero aquí en los medios del DF y los medios de Guerrero los columnistas jugaron un papel nefasto asesino o sea publicando de inmediato lo que dices no es sobre simplemente se les hace muy fácil tiene camioneta tal y es narco muy fácil publicarlo ponerla en la pantalla tecla send no manches pero para la familia para esta persona entonces con esa facilidad no es que algunos de los chavos eran rojos eran narcos no otros decían no es que estaban vinculados a la guerrilla como en el caso Nochislán decía no la verdad eso creas o no fue publicado en los medios estatales de Guerrero no iban contra los estudiantes de Ayotzinapa iban contra los avispones el equipo de fútbol de tercera división porque el narco apostó a favor de Iguala Iguala perdió entonces la revancha era ir a matar a los futbolistas eso se publicó entonces en ese contexto de no hay otra palabra perdóname de suma mierda impresa yo dije wey urge hablar con quienes estuvieron ahí y empezar a reconstruir los hechos entonces obviamente pues empezar con los normalistas también maestros de la CETEC que llegaron en solidaridad a apoyar también los periodistas de Iguala que llegaron a difundir la nota y les tocaron un ataque residentes vecinos de la colonia sí fue muy difícil por el terror y el miedo muy latente pero logré platicar con algunos vecinos el médico de la ahora famosa clínica Cristina donde no atendieron a los heridos sobre todo a Edgar Vargas que traía el balazo en la boca y empezar a reconstruir bueno eso políticamente yo dije en un primer momento urge el trabajo de cronista de hacer toda esa chamba de ir físicamente a los lugares hablar con la gente que en estos tiempos no fue como me imagino salir todos los días del año en Veracruz no fue algo sin riesgos digamos o sea los halcones nos seguían desde 10 kilómetros antes de entrar en Iguala ni hablar de Cocula y buscar con suma o sea en mi caso era apegarme a qué me dijeron personas que físicamente estuvieron ahí porque en Iguala cuántos me dijeron no es que los chavos dispararon primero ahora tú lo viste no mira yo sabes que estaba cenando con mi pareja pero me contaron ah bueno quién te lo contó bueno un tío cuál es su número de teléfono puedo platicar con tu tío bueno no es que es difícil entonces la verdad es que no sabes o sea yo les decía o sea deja de sembrar rumores o estabas ahí y lo visto o lo viste o alguien sí te contó que sí me pasó una de las periodistas por ejemplo su papá estaba caminando en la calle y le tocó así a dos cuadras saliendo de la terminal las primeras los primeros momentos y los primeros balazos de la policía hacia los estudiantes y pude ver y platicar con esta persona entonces ah no él estaba aquí vio esto escuchó esto esta persona estaba en esta esquina vio esto escuchó esto va solamente reporteando yo escuché cuánto rumor cuánta cosa pero yo dije no publico nada que yo no he hablado personalmente con la persona que lo vivió eso era así de ley hacer una reconstrucción pero después de eso hacía falta seguir hacía falta profundizar hablar con más sobrevivientes porque los hechos eran tan complejos por ejemplo en los primeros meses se hablaba de cuatro camiones y un escenario de ataque que era el periférico con la calle Juan Eni Álvarez todos casi todos hablaban de hasta la PGR hasta el ejército hasta sus informes oficiales hasta las ONGs de derechos humanos algunos hablaban de cuatro camiones y un escenario de ataque y dije compas pero no han hablado con los sobrevivientes porque hay varios escenarios de ataque los atacaron aquí a cuatro sí no a tres pero dos se fueron para el otro lado y hay un camión entero en frente del palacio de justicia donde hay cámaras por todos lados donde desaparecieron a todos y no se está hablando de ese escenario de ataque que es importantísimo como dato porque te abre el escenario te dicen no es que unos cuantos policías los atacaron y se los llevaron no policías de diferentes corporaciones porque aquí hay testigos que vieron directamente policía federal más tarde en la noche los 14 que salen del ahora famoso quinto camión o llamado quinto camión y intentan regresar a reunirse con sus compañeros y son perseguidos y atacados por policías ocho patrullas de policía municipal protección civil y policía ministerial del estado de Guerrero cada punto cada detalle es importante para revelar qué pasó o sea por ejemplo ahora dicen no que vinculaciones con crimen organizado qué vinculación qué vínculo a ver de qué estamos hablando es un crimen matar es un crimen desaparecer es un crimen balear a gente en las calles ya entonces es crimen a ver estuvieron organizados policías de tres municipios diferentes Huizuco Cocula Iguala policía estatal protección civil policía federal ejército mexicano eso se llama organización ¿verdad? porque los atacaron sobre un un área de más de 80 kilómetros cuadrados o sea bloqueos en mezcala el ataque contra los avispones en el crucero de Santa Teresa todos los ataques en la ciudad de Iguala sobre un plazo de tiempo de nueve horas o sea ya de por sí es crimen organizado pero el chiste es aquí no se llama narco es policía municipal de tres municipios es policía estatal es el policía federal es el ejército actuando en colaboración en todo momento ¿quieren más ironía? ¿quiénes fueron los únicos que actuaron esa noche como si existiera un estado de derecho? los estudiantes de Ayotzinapa después de que los atacan y los amenazan y dicen si se quedan aquí lo van a repetir por el resto de sus vidas el policía este encargado ahí en esa esquina se van llevan llevan a sus compañeros y los estudiantes se quedan ahí a resguardar una escena de crimen o sea ellos viendo el lugar del ataque con el imaginario de que existe un estado de derecho interpretan esto como una escena de crimen entonces van protegiendo evidencias ¿no? un dedo que se le voló a un copa cuando le balaron la mano el dedo estaba ahí ¿no? chaco de sangre aquí otro chaco de sangre aquí casquillos balas los van protegiendo para cuando llega el ministerio público ¿llegó el ministerio público? no ¿sabes quién llegó? sí sabemos todos tres hombres vestidos de civil negro encapuchados con armas largas que los disparan en plena conferencia de prensa se grabó hasta se filmó ¿no? ese momento ese es el estado de derecho para mí yo sí tengo una metodología o lo que sé de empezar con el hecho y hacer un análisis desde el hecho hacia arriba hacia la institución yo no creo en el discurso de la institución por lo menos no lo tomo a su palabra así no ¿qué sucedió? y de ahí haces tu interpretación tu reflexión tu análisis ¿qué sucedió? pues la colaboración plena todo nivel del estado en los hospitales también directores del hospital que dijo un joven que llegó con un balazo en el brazo y dije ¿dónde vienes? el joven de la escuela normal rural de Ayotzinapa pinche Ayotzinapa te hubieran muerto ¿no? lo salva la vida una enfermera ¿no? porque vuelven a buscarlo policías más tarde en la noche oye el que traía balazo en el brazo y la enfermera les mintió ya se los llevaron sus amigos ya no está aquí o sea el médico de la clínica Cristina que ve un chavo desangrándose a la muerte con un balazo que le destrozó todo este hueso todos sus dientes todo este tejido que sigue hasta el día de hoy en proceso de cirugía de reconstrucción de la boca dos años después y este médico dijo no está bien estaba platicando con sus amigos tenía un rozón platicando además estaba comunicándose por celular diciendo sáqueme de aquí ya no aguanto es decir o sea si es crimen organizado pero no empezamos con especulaciones sobre cárteles y más mitos que nada más nos venden para entorpecernos o sea cártel nueva generación Jalisco Zetas cártel del Golfo cártel de Sinaloa empezamos con el hecho analizar quiénes fueron que Guerreros Unidos fueron policías municipales estatales federales toda la estructura del estado participando esa noche y hasta el día de hoy porque no es solamente policía federal es después la Procuraduría del Estado la Fiscalía del Estado de Guerrero y después la PGR que invierte cuántos millones de pesos cuánto tiempo cuánta hora humana de trabajo para fabricar bajo tortura una llamada verdad histórica o sea para encubrir los asesinos y la gente que desaparecieron de estos chavos entonces ¿cómo cuentas eso? todavía no sé todavía estamos en eso el primer esfuerzo para abordarlo aproximarnos a eso fue ir con ellos escuchar al mayor número posible y compartir esa escucha con ustedes compartir lo que ellos me contaron en forma masiva no hablar con uno o dos pero buscar hablar con el mayor número posible pero cada historia va a exigir una manera de contar distinta y muchísimas muchísimas gracias John y ya para cerrar le pediría a Francisco que nos dijera ¿cómo es la organización contra la injusticia en este país? porque perdón pero que yo sepa los mejor organizados hasta ahorita son los maestros entonces cuéntanos ¿cómo nos organizan para pelear? bueno ¿cómo nos organizamos? la verdad es que es un trabajo muy fuerte y ahí en la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación en este periodo tuvimos un ascenso muy importante antes teníamos presencia en 22 estados es decir algunos mayoritariamente en otros pequeños comités ahora tenemos presencia en todas las entidades del país incluyendo las zonas más conservadoras allá en el norte ¿no? donde todo el tiempo ha estado gobernando el PRI PAN la mayor parte PAN etcétera ahora hay maestros ahí que se han organizado y que han peleado contra estas imposiciones que se han dado pero desde luego que hemos tenido costos muy fuertes aparte de lo que les dije hace un momento desde luego que no puedo dejar de mencionar a nuestros presos políticos en estos tres años tuvimos alrededor de 64 presos políticos 64 la gran mayoría de Oaxaca la gran mayoría de Oaxaca ahora bueno ya saben ustedes que ayer por la mañana salió Rubén secretario general de la sección 22 de Oaxaca y salió Francisco que es el secretario de organización el segundo digamos en términos de puestos ¿por qué Oaxaca? porque Oaxaca ha sido en los últimos años la columna vertebral de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación lo que ellos pensaban es atrapo a sus líderes y el asunto se cae totalmente equivocados ¿por qué? porque un poco volviendo a la pregunta de Marina ¿cómo nos organizamos? pues nos organizamos de manera horizontal si hay representantes claro que los hay si hay liderazgos también los hay pero la toma de decisiones no sale de un líder ninguno de nosotros puede determinar así se van a hacer las cosas siempre hay un proceso de consulta y de construcción desde abajo de las escuelas es decir por eso cuando cae un compañero nuestro a la cárcel inmediatamente la estructura reacciona y hay otra gente que toma ese cargo porque no dependemos de un líder no dependemos nuestra organización no es vertical vertical en el estricto sentido de lo que dice el jefe es lo que se hace ¿no? lo que dice el representante es lo que se definió abajo ¿no? y entonces esa es una gran diferencia entre cómo nos organizamos unos y otros bueno cuando nuestros compañeros cayeron presos quiero decirles que digamos que del comité del comité ejecutivo de la sección 22 ocho fueron encarcelados ya salieron los ocho ocho fueron encarcelados pensando en que cayendo esas cabezas les vuelvo a repetir este asunto iba a venirse para abajo y no lo que sucedió fue más organización fue más coraje fue más rabia para que esto pueda o pudiera seguir adelante ahora los cargos porque aquí esto es también tal y como nos lo han dicho los otros compañeros expositores verdaderamente es aberrante los cargos que se imputan en el caso por ejemplo de Rubén le imputaron lavado de dinero o sea que es un delito equiparable a lo que hace la delincuencia organizada pero le atribuyeron eso o sea lavado de dinero eso fue lo que le dijeron uso de recursos de procedencia ilícita y eso bueno obviamente fue lo que lo llevó a la cárcel y le habían bajo esa configuración pues tenía no sé pero algo así como 30 años de cárcel igual hicieron con los otros compañeros les inventaron cargos pues para que no pudieran salir para que no pudieran salir bajo fianza porque ese es otro asunto que cubren ubican perfectamente y el cargo es no sales bajo fianza hasta que se da un proceso de organización como el que hemos dado para que salieran a otros compañeros les atribuyeron robo y el robo fue que se robaron dicen 20 cajas de libros de texto gratuito si y bueno además en una bodega efectivamente lo que dice Marina el asunto es que como lo hicieron o sea eran superhombres o como 20 cajas las sacaron cargando y se las llevaron o como está ese asunto son cargos absurdos que uno dice están en el límite de la risa así está pero todavía bueno ahora han salido ocho compañeros pero tenemos todavía en la cárcel a 32 a 32 gentes cierto ya no de la estructura relacionados con delitos como este asunto de la quema de boletas electorales de obstaculizar digamos el ejercicio de la democracia ese tipo de cuestiones todavía están ahí existen 32 gentes y también de Oaxaca obvio quiero comentarles se giraron en el caso de los maestros alrededor de 167 órdenes de aprehensión incluyendo la de su servidor desde luego es decir estuvimos ahí todos expuestos a que estas órdenes salieran adelante y la detuvo pues la organización justamente la organización hoy queremos decirles que como coordinadora afortunadamente muchos sectores de la población se unieron a nosotros y es que entendimos también otra cosa la batalla no la podemos ganar solos los maestros tienen que estar involucrados otros sectores de trabajadores desde los grandes sindicatos pero sobre todo digo las personas de a pie los que van ahí en la calle los que dicen yo apoyo a mi maestro yo apoyo a mi maestro y no se crean las muestras de solidaridad son tales y tan tan valiosas que uno pasa luego por las calles y por la ventana sale una señora mayor y pone su cartelito y dice yo los apoyo maestro sigan adelante y el alumno y este el papá este digo es es verdaderamente importante el plantón que tuvimos o que tenemos tuvimos digo en gobernación porque nos corrieron dos veces pero aquí déjenme detenerles en este hecho también inaudito a los maestros de los estados que estaban en plantón de la ciudadela llegaron con camiones y los subieron a la fuerza y le dijeron vámonos a tu estado si o sea los expulsaron de de la ciudad de México para llevarlos a cada uno de sus estados no imagínense lo que es eso violentaron violentaron aquí la libertad de tránsito un derecho constitucional que bueno usted se puede imaginar lo que esto significa y déjenme decirles lamentablemente la dupla y Peñaní y Tomancera es terrible y yo lo denuncio abiertamente el asunto ahí es que esta cuestión de deportar porque ese es el término deportaron a nuestros compañeros bueno claro los de la CENTE no somos nada fáciles de domar apenas recién llegaron así fue el asunto recién llegaron los camiones que gratuitamente nos transportaron que amablemente tuvimos si no tuvimos que pagar el pasaje nos tuvo que pagar el pasaje llegaron a Tuxtla Gutiérrez después de 16 horas de viaje hubo compañeros que a la hora siguiente tuvieron el autobús y de regreso otra vez estas gentes creyeron que nos iban a dominar así como que pues esto ya los asustamos ya los asustamos no, en realidad no saben con quién se están enfrentando son maestros recios maestros convencidos maestros duros que no trabajan en cualquier lado trabajan en la sierra en condiciones verdaderamente deprorables donde no hay piso donde hay letrinas para que los niños vayan al sanitario donde los techos están rotos es decir en esas condiciones están es un maestro que aprende a convencerse a vivir en estas circunstancias está dispuesto a cualquier cosa la convicción que se forja ahí es muy muy fuerte y entonces la tesudez la necedad como ustedes quieran llamarle está hoy acá y nuestros compañeros y yo les quiero comentar que dormir ahí en el piso y con estos aguaceros no es cualquier cosa no es cualquier cosa de tal manera que la solidaridad si hay oportunidad de llevar víveres ahí están los compañeros ahí están es importante llevar los víveres acá la otra vez la brigada para leer en libertad juntó hubo una cooperación en la presentación de un libro se compraron tarimas porque los compañeros estaban durmiendo en el piso y conste que ahí en la ciudadela nos dieron el lugar pero más descuidado por no decir el más horrible porque como están había basura ratas había grupos de indigentes pues fuerte algunos se drogaban es decir todo ese tipo de cuestiones son las que se superaron entonces ¿a qué organización cómo nos organizamos? pues es eso la convicción además obviamente de tener instancias y de tener en la mayoría de los casos disciplina es decir discutimos porque también tengo que decirles una asamblea nuestra dura 12, 15 horas y si nos peleamos y nos agarramos pero salimos unidos casi siempre a lo mejor no tan contentos ya que tomamos ah claro claro cuando ya nos pusimos de acuerdo todos pues salimos porque nos cuesta trabajo no crean porque híjole tenemos pues tantos pensamientos pero ese es ese es el riesgo de la democracia y a final de cuentas la democracia es la que nos fortalece en la democracia no hay una sola voz todos decimos y hasta que nos ponemos de acuerdo bueno pues así es esto pero eso es parte de las fortalezas que tenemos todo esto que les he mencionado y esto es lo que nos ha llevado a sobrevivir somos a mucho orgullo les digo la única organización de masas que lleva ahora 37 años de existencia a pesar de todas las cosas surgimos en una etapa nos surgieron varias coordinadoras nacionales la nuestra es la que sobrevive por eso decirle al gobierno que se está pensando que nos va a derrotar por cansancio administrando el conflicto no sabe verdaderamente a quien se enfrenta nuño no había nacido cuando la CENTE ya estaba iniciando muchísimas gracias muchísimas gracias quiero darle las gracias de verdad un placer tener a Francisco a John a Jorge y a Noé es un la verdad ha sido dos días de charla de esta injusticia gracias a México muy buenas quiero decirles que como se nos pasa tenemos un bestseller en esta feria porque ya le hemos vendido todo y de John nos queda ese libro que está comprometido ya está comprometido ya está comprometido este y de Noé nos queda de Noé tenemos bastantes libros están a 120 120 pesos van a estar firmándolos en esa mesa de allá y si me pasan un programa les leo que más vamos a tener que más en esa mesa y si me pasan si me pasan y si me pasan y si me pasan